En principio, muy buenas noches. Saludar a la población potosina, a las 16 provincias, 41 municipios de todo el departamento de Potosí, a las 11 coordinaciones de red. También un saludo fraterno a todas las personas que se encuentran en el interior del país, que son potosinos de corazón, y tras ellos vamos a trasfuntarles el reporte epidemiológico correspondiente a esta fecha, lunes 12 de octubre del 2020, que se traduce en el reporte epidemiológico número 206. Queremos informar que hasta el momento la unidad de epidemiología ha captado 23.418 casos sospechosos de coronavirus, de los cuales se han descartado 12.272, y tenemos un total de sospechosos de 524 para esta fecha. Y haciendo el cierre de corte para esta hora, según el sistema departamental de información que nos emite el área del SNIS-BE en cuanto se refiere al CEDES-Potosí, queremos informar que para el día de hoy tenemos 19 nuevos casos de coronavirus en todo el departamento de Potosí. Se traducen 11 de sexo masculino y 8 de sexo femenino, que mencionamos a detalle. Puna con dos casos positivos, Colchaca ha presentado cinco casos nuevos positivos de coronavirus, Tawa con 10 casos positivos, y Torotoro con dos casos positivos de coronavirus. Ya siendo un total entonces confirmado de aquello, tenemos hasta el momento 28 casos recuperados para el día de hoy, que corresponden tanto 10 a sexo masculino como 18 a sexo femenino. Estos casos recuperados corresponden tanto al municipio de Cochas, Villazón, Uyuni, Colchacán, Torotoro y el municipio de Potosí. ¿Cuántos casos positivos se han presentado para la fecha? Tenemos un total acumulado en todo el departamento de Potosí de 10.622 casos positivos, de los cuales 7.341 se encuentran activos con la enfermedad latente. Tenemos un total recuperado de 3.028 casos. De esos tenemos 247 en todo el departamento de Potosí y 6 que han sido referidos en otro departamento. Y haciendo un análisis y compartimos con ustedes el comportamiento que tiene este coronavirus en cuanto se refiere al departamento de Potosí, comentarles que el día domingo se han presentado 30 casos nuevos de coronavirus, el día sábado 15 y hoy día 19 casos. Como se puede ver, nosotros habíamos hecho la predicción que hasta el 15 más o menos de este mes íbamos a entrar a lo que es la desescalada. Y justamente se está presentando aquellos, se están presentando casos por debajo de los 20. Entonces tenemos un análisis correspondiente a aquello que estamos entrando a una desescalada, pero esto tiene que conllevarnos a nosotros a una responsabilidad mayor. No queremos que exista un rebrote en cuanto significa al departamento de Potosí, tampoco una segunda oleada que se está viendo en otros países como Francia, como Austria, que está llevando a problemas mayores y a una contención un poco más complicada de aquello. Entonces, llamamos primero la reflexión de toda la población potosina a que siga manteniendo las medidas de bioseguridad, todo lo que hasta el momento hemos aprendido, distanciamiento social, lavado de manos, el uso del alcohol gel y todo lo que conlleva una buena bioseguridad. Comentarles que nosotros estamos trabajando como unidad de epidemiología a través de todas las unidades de lo que significa el CEDES Potosí para ya presentarles lo que significa un plan que se refiere a un posible rebrote de coronavirus en el departamento de Potosí. Prácticamente tenemos líneas de acción que van a ser primeramente en la línea de mantener la vigilancia epidemiológica en los diferentes comités de vigilancia que tenemos en las coordinaciones de red y también vamos a hacer, reforzar esto, lo que significa las vigilancias epidemiológicas en los puntos de entrada. Una segunda línea va a ser en fortalecer la capacidad resolutiva de la parte laboratorial. Tenemos que tener todo bien dispuesto para poder ver de qué manera si se presentaría un rebrote mayor, tener la capacidad de poder resolver en cuanto se refiere a un PCR y la implementación también de pruebas de ELISA para hacer el seguimiento de los pacientes que están infectados. Y un tercer pilar es la capacidad resolutiva que tenemos que tener en los centros COVID y centros de aislamiento para poder ver de qué manera solucionar los problemas si es que se nos viene mayor cantidad de infectados. Y un cuarto pilar en lo que significa el poder resolutivo en cuanto a la medicación que se va a dar, la parte terapéutica que se va a dar a los pacientes. Entonces, seguramente mañana se tiene una reunión bastante importante con todas las unidades del CERES para que se pueda armar un plan departamental ante un posible desbrote de un coronavirus. No queremos llegar a aquello, repetimos, entonces llamamos a la comprensión de la población potosina que reforcemos más bien estas medidas de bioseguridad, no permitamos que exista un desbrote, ojalá ya no haya más casos de coronavirus en nuestro departamento. Esa es la idea y lo que más nos llama la atención que nos alegra en este último ciclo de contagios es que la tasa de recuperación ha subido bastante. Tenemos 28.5% de tasas de recuperación. Hasta el momento hemos superado más de 3.028 casos de recuperados en todo el departamento de Potosí. Con estas recomendaciones y con la venia de lo que significa la dirección del CERES Potosí, vamos a estar informando día tras día del acontecer de lo que significa el coronavirus en todo el departamento de Potosí. Muchas gracias y buenas noches.